Mi nombre es Ana Correa y soy la directora de esta maestría desde sus comienzos. La carrera de Intervención e Investigación Psicosocial es una carrera de cuarto nivel que cuenta con la aprobación de la CONIAO desde el año 2017, pero que se imparte desde el 2012. Esta carrera tiene un carácter eminentemente interdisciplinario. Consta con un núcleo de formación básica de distintas disciplinas en ciencias sociales y humanas, como antropología, teoría social, ciencia política, psicología, psicología social, donde transversalmente se aborda la problemática del sujeto y la subjetividad en situaciones y problemáticas emergentes, en un contexto social de carácter neoliberal como el cual estamos habitando. Y además cuenta con otros módulos de formación especializada que va a proveer herramientas teórico-técnicas eminentemente de carácter cualitativo, tanto para la intervención como para la investigación. En el sentido de que se aborda fundamentalmente las tramas psicosociales donde están en tensión aspectos subjetivos, culturales, políticos, económicos, religiosos, institucionales que van a producir anudamientos y desanudamientos en esas tramas psicosociales generando situaciones de las cuales nuevas problemáticas van dando emergencia. Entre ellos, sin duda, la problemática de género, la problemática de las violencias institucionales, las cuestiones de situaciones de precarización laboral, situaciones de vulnerabilización en cuestiones de salud y de salud mental, penalidad o de situaciones en conflicto con la ley penal, de jóvenes y de adultos. Los maestrandos provienen de diversas carreras universitarias de más de cuatro años. De psicopedagogía, de psicología, de medicina, de abogacía, de trabajo social, de agronomía, de psicomotricidad. En general, los maestrandos son de ciencias sociales y humanas, pero también hay otros egresados de otras ciencias. Soy psicomotricista, trabajo con niños, con personas con alguna dificultad en torno a la construcción de cuerpo. Desde lo disciplinar, llega un punto en que lo propio tiene un límite y es necesario enriquecer con los aportes de otras disciplinas, que es un poco también lo que ofrece esta maestría. Hay ciertas preocupaciones, por ahí que me llevaron a profundizar en aspectos sociológicos, antropológicos, y que encontré en la maestría el enlace enriquecedor, porque también lo supera. Y ofrece, además, no solo estudiar qué es lo que sucede con ciertos procesos o con ciertas realidades, sino también la posibilidad de intervenir en situaciones emergentes, en situaciones problemáticas. Y creo que esa posibilidad de enriquecer la lectura y revisar el tipo de intervenciones, las interacciones con otros, son algunos de los aspectos principales que recomiendo fuertemente de esta maestría, además de la excelencia de equipo docente que se van a encontrar. Yo soy licenciado en psicología, soy de Resistencia Chaco. En los años en los que estuve trabajando hasta el momento, trabajé para diferentes instituciones del Estado, para desarrollo social, para salud pública, en atención primaria de la salud, con población rural. Me interesó la maestría porque vi que me podía dar diferentes herramientas, sobre todo de intervención, pero también de investigación, en lo que refiere a las intervenciones en ámbitos institucionales y comunitarios. Hoy por hoy me interesa indagar en lo que son los procesos de subjetivación que producen las políticas públicas. Lo estoy pensando desde la salud pública, cómo estas políticas públicas construyen subjetividad en cierto punto. Y la maestría, además de herramientas para la intervención, se sostiene mucho en lo que es la investigación cualitativa, desde esa visión, desde lo cualitativo. Así que considero que es una maestría que te da muchas herramientas. En la intervención, en la investigación, en lo teórico vemos diferentes corrientes, desde el socioconstruccionismo, el interaccionismo simbólico, perspectivas críticas, perspectivas postcoloniales y decoloniales, que te dan herramientas para la reflexión y el análisis de cualquier problemática psicosocial. Yo soy Valentina, soy licenciada en Psicología y recientemente me recibí en la maestría de Intervención y Investigación Psicosocial y creo que los principales aportes que el cursar y que las distintas reflexiones con profesores, con colegas y con compañeros me posibilitó tuvieron que ver con el pensar las problemáticas psicosociales desde distintos puntos de abordaje, desde la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, teniendo en cuenta que al ser problemáticas complejas se necesitan, por ejemplo, de abordajes psicológicos, sociológicos, antropológicos o filosóficos. En segundo lugar, la maestría me posibilitó construir una caja de herramientas para investigar, sobre todo teniendo en cuenta la parte de análisis desde un paradigma cualitativo que no es muy común en la Facultad de Psicología y esto posibilita entonces analizar desde ese lugar y también me posibilitó construir herramientas para la intervención y sobre todo teniendo en cuenta que toda investigación implica una intervención y esta intervención pensada, y la investigación también pensada desde un posicionamiento ético y político, teniendo siempre como horizonte con quiénes voy a trabajar y para qué. Como directora de esta maestría, espero que puedan participar en la próxima corte y es sumamente importante en este contexto social actual atravesados por múltiples paradojas del mundo neoliberal que podamos seguir discutiendo, debatiendo y aprendiendo de estas potencialidades que tienen los sujetos aún en situaciones de crisis para generar nuevas respuestas, nuevas transformaciones y nuevos procesos de conocimiento en esta realidad. Mi nombre es José Páez, soy el secretario técnico de la maestría. Les cuento que la carrera se encuentra estructurada en un plan de cursado de dos años de carácter mensual. Por cualquier duda o consulta, por favor escríbanos a la casilla de correo que figura aquí al costado.